Noticiero 7 habló con Daniel Burguesa, titular de Defensa Civil, aquí en la provincia de Mendoza y nos da estas recomendaciones o consejos para evitar problemas o inconvenientes grandes o tragedias en nuestras casas. Lo que hay que corroborar es que los elementos que vayamos a usar estén en buen funcionamiento. Uno de las alertas que podemos tener, de los avisos que podemos tener de que esto no sea así es si vemos aparatos que están haciendo combustión incompleta y tienen llamas con colores amarillentos, naranjas, rojizos y eso es un síntoma inmediato que estamos ante la presencia de emanación de monóxido de carbono en el ambiente. Lo que recomendamos siempre es no utilizar estufas como braceros, no utilizar los hornos, no utilizar las cocinas como elementos de calefacción, tratar de apagar los elementos de calefacción antes de irnos a dormir y dejar por supuesto siempre día y noche en el invierno dejar algún tipo de entrada de aire para que se produzca una renovación de aire en los ambientes. Y bueno, en aquellos casos donde hay estufas, hay estufas a leña que son generadoras de monóxido de carbono, hay que ver bien que estén funcionando los tiros, las chimeneas. Todas las cosas que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. La limpieza, control y calibración de los elementos de calefacción tiene que ser a través de un gasista matriculado que nos certifique que lo que está haciendo está bien y queda en óptimas condiciones y de esta manera lo estamos ahorrando en salud y en vida, por supuesto. Según su experiencia, ¿las causas siempre tienen que ver con aparatos que no fueron debidamente certificados o también puede haber otros factores que influyan? Bueno, gran cantidad de accidentes que hemos visto han sido por la utilización de braceros. Braceros que han sido utilizados con leña o con carbón, pero nos encontramos que todavía sigue esa costumbre del bracero muy arraigada en la población y hemos tenido algunos muertos el año pasado precisamente por esa utilización. ¿Hay algún síntoma temprano que nos permita darnos cuenta de que estamos sufriendo justamente una intoxicación? Los síntomas de la intoxicación son varios, son sentirse descompuesto, mareado, falta de visión, falta de reflejos, temblores a veces, vómitos.